No sé si escuchaste a Mancusi con Cecilia Lía comentando que son reuniones de gordos malos de ponerla ni hablar, pero parece que hay una constante como un paralelo entre mi blog y mis vivencias y lo que la radio publica como buscando siempre incitar a la respuesta de por sí o por no ya sea por ofendido, tocado o lo que fuere y más confesión de persecución y asedio que hacen diariamente no hay pero el límite de los medios de comunicación y de los sectores políticos para intervenir en la vida de pareja, de familia, de amistad y demás lo vienen cruzando desde hace años, así que no pretendas en absoluto que jueguen con armas lícitas, ningún interés porque capacidad intelectual para hacer lícitamente lo que hacen ilícitamente desde la oposición y desde el oficialismo parece no tenerla